365 días de valentía moral nació tras el encuentro mágico de dos personas que compartimos el interés y la preocupación de trabajar el tema de los valores humanos. Decidimos entonces crear una propuesta atractiva en la que la gente llevara los valores de la teoría a la práctica manejando el concepto de valentía moral. Partiendo de la base, cada ser humano, cada uno de nosotros es fundamental para esta misión. La idea de 365 días de valentía moral es quebrar, romper el esquema de la indiferencia y cambiarlo por el de yo puedo hacer la diferencia. Es decir, tú puedes hacer la diferencia. Y la diferencia se puede hacer a través del arte, la gastronomía, la cultura, el deporte, la superación personal, la educación. Temas que unen a la gente. En 365 días de valentía moral ofrecemos cada día un personaje o institución que dan cuenta de esos valores y los colocamos para que sirvan de fuente de inspiración. Hay para aquellos que les gusta leer, para quienes les gusta escuchar, para los que les gusta ver o para quienes se deleitan con la mezcla. Te invitamos a interactuar en nuestra página y llevar a la acción tu propia valentía moral. ¡Gracias!